Después de las ausencias es una obra de teatro documental que aborda el tema de la violencia institucional hacia familiares de personas desaparecidas. Es decir, lo que tratamos de mostrar es este proceso de búsqueda que viven las familias después de las ausencias. La obra aborda también un caso paradigmático que es el de Antonio Reynoso, que es un joven que estaba conviviendo en una fiesta infantil en el municipio de Tlaquepaque cuando se realizó un operativo policiaco irregular en el cual él fue detenido y junto con otras personas, las otras personas aparecieron y él nunca ha aparecido. Y entonces justo este caso nos permite mostrar pues esa tremenda violencia institucional a la que estamos expuestos y expuestas pues todos los ciudadanos, ¿no? Lo que podemos ver en este espectáculo, bueno, es a dos ejecutantes que nos ayudan a representar la forma en la que Antonio desapareció. Nos ayudan a mostrar justamente también cómo es esta relación de las familias con las instituciones y a metaforizar pues también el dolor que genera en las familias el no poder encontrar a sus familiares desaparecidos, ¿no? También estos actores nos hablan de su relación con una Guadalajara cuando aún no era tan violenta como es ahora y cómo esta relación se ha ido transformando a raíz de pues la violencia que hemos venido viviendo desde hace varios años, ¿no? Tenemos que ver después de las ausencias porque es algo que evidentemente nos va a costar confrontarnos a ello es mucho más fácil voltear la mirada, mirar hacia otro lado, ¿verdad? Porque pues es normal, es un mecanismo de defensa, queremos pensar que a nosotras, a nosotros no nos va a suceder queremos que la vida sea distinta, no queremos vivir inmersos en esta violencia sin embargo pues sigue sucediendo y tenemos que saber lo que está sucediendo tenemos que entender por qué está sucediendo, cómo está sucediendo y qué es lo que podemos hacer para que deje de suceder quizá es algo pequeño lo que podemos hacer pero como sociedad nos tenemos que tejer y justamente nuestra propuesta va por ahí, ¿no? El teatro es una manera de demostrar pero también de proponer y también de tejer de crear una red entre ciudadanas, ciudadanos para confrontar esto que está sucediendo y que evidentemente está generando mucho dolor Este proyecto se generó a raíz de que bueno yo estudié una maestría en educación y expresión para las artes en la Universidad de Guadalajara y para titularme también realicé un montaje que hablaba sobre el tema de también pues de la desaparición forzada pero en este caso pues en este caso me centré en el fenómeno emocional, ¿verdad? y también pues el formato era distinto, las herramientas y lo que se veía en escena pues era muy distinto hablábamos de otro aspecto de esta problemática pero desde ahí es que quedó pues ahí la espinita y la necesidad de hablar de este otro aspecto que es la violencia institucional porque en ese entonces escuchando a las familias me di cuenta de que era terrible lo que vivían en ese sentido, ¿no? de que las instituciones muchas veces en vez de ser aliadas se convierten en los principales obstáculos para los procesos de búsqueda Anelo Teatro es una compañía de aquí de Guadalajara y nos encuentran en redes sociales así como Anelo Teatro en Facebook y en Instagram Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!